Para el Dr. Macián Altriña y para Peter Rosas y su canal 55 El único, lo máximo, si te vas, este es el momento Si tienes que partidarlo, vete, vete Déjame solo con mis canciones y mi radio frecuencia Cierre, mi radio mix en 201.com FM serio y para Otros Líder Si te vas, te vas mamás Si te vas, no hay buenas más Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos Y será, quien te verá Si te vas, que te vas a ir Si te vas, vuelvo también Me cansé de aguantar tus gatitos Me cansé de rogar Que vaya bien, donde quiera que tú vayas Que vaya bien, que nada te haga falta Recuerda bien, un amor que te entregaba Olvídame y que seas feliz Si te vas, que vas mamás Si te vas, te vas mamás Si te vas, te vas mamás Si te vas, te vas mamás Si te vas, tu amor aquí a mis brazos Y será, quien te verá Si te vas, te vas mamás Si te vas, yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Que vaya bien, donde quiera que tú vayas Que vaya bien, y que nada te haga falta Recuerda bien, un amor que te entregaba Olvídame y que seas feliz Si te vas, te vas mamás Si te vas, te vas mamás Si te vas, tu amor aquí a mis brazos Yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Que vaya bien, donde quiera que tú vayas Que vaya bien, y que nada te haga falta Recuerda bien, un amor que te entregaba Olvídame y que seas feliz Que vaya bien, que vaya bien, que vaya bien Que vaya bien, y que nada te haga falta Recuerda bien, un amor que te entregaba Olvídame y que sea feliz Frecuencia 100 Frecuencia 100 Es armonía 10 Línicas ontológicas 11C Zapatería Marbury Para Rubí Para Rubí Para Juli Para Berta Para mi hermano Oswer Para mi hermana Tula en Chile Para Chibi Y Brasil Y Brasil A Jalquilla Clínica ontológica Y San José Para José Margarita Y aquí a sus padres Con mucho cariño Grandes personas Y la moto número uno de un mundo Motos killer José Pulitano Sigue Y sigue, sigue bailando Y sigue, sigue gozando